De Altro Cedro De Altro Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Altro Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan En el mar servían arena Como sacudía el jibre A Chan Chan le daba pena Limpe el camino de paz Yo me quiero sentar En aquel troco que veo Y así no puedo llegar De Altro Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Altro Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín De Altro Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Mayarín Más información www.m silicon e 750.mx De Altro Cedro voy para Marcané A Puerto voy para Marcané Llego a Puerto voy para banascar Por Juanita a Puerto voy para Marcané De Altro Cedro voy para Marcané Llego a Puerto voy para Marcané Llego a Puerto voy para Marcané Llego a Puerto Marcané Y así no puedo avanzar Llego ve Marcané Abraín Y así no puedo De Altro Cedro voy para Marcané Por Francia Una noche Música De alto cero voy para Martané, llevo a puerto voy para Mayarín Música De alto cero voy para Martané, llevo a puerto voy para Mayarín Música De alto cero voy para Martané, llevo a puerto voy para Mayarín Música 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 Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. guitar solo Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you. You You ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!